Hola gente, muy buenas, aquí Germán Super Saiyajin, esta vez con un video de noticias de Dragon Ball Dokkan Battle Pues como ya saben, mañana empieza este evento, que sería el Festival de Primavera Donde vamos a tener algunos eventos ya conocidos porque ya se habían filtrado Como pues, el banner de las Peppy Girls, los Dokkan Awakens de también varios personajes El Prime Battle de Vegeta LR y lo más bombazo, algo que nadie sabía, una noticia sorpresa Que es este Gohan del futuro del torneo 26, completamente exclusivo de la global por el momento Si lo buscan en la wikia o en DBZ Space van a encontrar que no hay nada en la japonesa de este personaje Es completamente nuevo y nos llegó de sorpresa, cosa que me encanta Porque si es verdad que cuando los eventos se filtran, pues nos crean hype y todo eso Pero, no es lo mismo que cuando son así, cuando caen de sorpresa Porque es como, mira esto, ya lo tenemos encima y es como, me emociona mucho, al menos a mi Que este personaje me encanta, yo la verdad voy a ir a poner la muerte Voy a estar jugando todo el día al torneo hasta conseguirlo Porque me encanta y quiero hacerle un showcase aquí en el canal Y bueno gente, pues ya saben, personaje exclusivo de la global, nuevo Gohan del futuro En el torneo número 26 a partir del día 14 de marzo Hay que echarle un ojito a eso Y bien, que más viene con este evento del festival de primavera Pues vamos comenzando Para empezar, pues tenemos este evento que es de entrenamiento Va a ser, bueno, casi en el login bonus Donde, pues vamos a tener los típicos regalos de piedras, medallas, coquetas de entrenamiento y de hidden potential Que, pues nos van a servir para ir ahorrando, pues para los banners que quieran Como el de cooler, el de black o el cuarto aniversario Yo los voy a ahorrar hasta el aniversario, pero cada quien lo decide Este, que son las misiones especiales Donde, pues por completar ciertos requisitos Vamos a obtener elder kais Dinero, este, más piedras Los típicos descuentos de las dragon stones El banner de las peppy girls Donde, les van a asegurar un personaje de banner en cada multi Así que si, de verdad les interesa alguno de estos personajes Pues, aquí es donde más fácil los van a conseguir Aunque yo no se los recomiendo Porque, pues son personajes que salen en todos los banners a partir de aquí Entonces, pues, su decisión, gente Saben que, pues Son muy buenos personajes Sobre todo si quieren terminar la categoría Pero tampoco son muy necesarios Este nuevo evento De las magical girls Bueno, no es nuevo Más bien nos va a traer Si no mal recuerdo Las medallitas para el awaken El evento de Radix vuelve Este Radix Al ser un personaje extreme Y tener AOE Si no tienen a los Brolys Es una, pues Buena carta para limpiar rápido el torneo Este evento Donde vamos a Poder sacar a los Gran Sayaman 1 y 2 Ya es bastante viejo Entonces Yo voy a prescindir de él El evento de nuevo de Bulma Este personaje que se hace a nivel 120 Que es el único personaje Si no mal recuerdo Que tiene sus propias Esferas de Hidden Potential Que no tiene Extreme Z Awakened Así que yo creo que lo va a tener Y les recomiendo irlo farmeando Si no la tienen El evento de Tapión Muy bueno Porque, pues Me imagino que muchos habrán sacado A Tapión por ahí En los Summon Random Y pues Puede que les falte el Dokkan El Prime Battle De Vegeta Que me emociona muchísimo Digo, ese arte es hermoso La verdad No sé Cómo se lo pudieron currar tanto Me decepciona un poco Que sea Estadísticas Por Cantidades fijas Pero aún así Pega muchísimo Y pues Es gratuito Gente Así que A darle Y es hermoso Así que A darle Por lo cierto Antes de que se acabe El evento Si tienen chance Farmen a los Vegetas Que salen en el evento De Broly Porque es Mucho más fácil Conseguir allá Vegeta Que conseguirlo En su propio evento Donde va a ser Unas 4 o 5 veces Más lento Bien Tenemos estas Summons De los LR Donde si les interesa Pueden tirar Mas yo no lo haría Porque los Raids Pues Son muy normalitos Digo Para Banner de LR Hay otros mejores Ok Van a volver Eventos de GT Así porque si Donde podemos sacar A un Baby Vegeta Que se puede hacer Nivel 120 Pues no es muy bueno Pero si les falta Rellenar algún equipo Pues pueden darle ahí Entre otros personajes De la saga de Baby Bien Tenemos este evento Que son muy buenos Que siempre salen Antes de los torneos Donde se pueden conseguir Objetos de soporte Sobre todo Ya les digo Si no Si se vienen Un poquito cortitos Y más sobre todo Si le quieren dar duro Al torneo O a los Eventos difíciles Del juego Pues Ahí consigan sus objetos Que es mucho más fácil Conseguirlos ahí Que de cualquier otra manera El torneo Que viene del día 14 Bueno prácticamente Sería ya casi el día 15 Ya que entra ya muy tarde En la noche Aquí en México Y pues Va a terminar hasta El día 17 Como ya saben Siempre son 3 días Y pues Que más podemos decir A mí me emociona mucho Gente La verdad Espero ya con muchas ansias Este Pues Nuevo Gohan Y pues Sin más gente Me despido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video